Tiquicia Retro presenta una canción grabada ayer Y que estrenamos hoy Aquí les voy a contar la historia de mi mascota Dice que el perro es policía, pero de eso nada es Dice de que duerme mucho y pa' despertarlo yo Le toco a este rico mambo y el coro que dice así Mi perrito policía es un perro dormido Yo despierto aunque de cerca el timbal le toque yo El timbal le toque yo Mi perrito policía es un perro dormido Yo despierto aunque de cerca el bongo le toque yo El bongo le toque yo Mi perrito policía es un perro dormido Yo despierto aunque de cerca el bongo le toque yo La coja le toque yo Tiquicia Retro Que tú aquí es malo Alza la pata perro Y el árbol de fuera Y sigo contando aquí la historia de mi mascota Solo comer y dormir Y no le gusta hacer mal Luego va y se echa afuera A ver perritas pasar Si ve una perrita buena como un loco empieza a ladrar Mi perrito policía es un perro dormido Yo despierto aunque de cerca el timbal le toque yo En mi perrito policía es un perro dormido Coge el camino con cuidado Yo despierto aunque de cerca el bongo le toque yo El bongo le toque yo El bongo le toque yo La coja le toque yo La coja le toque yo Voy jalando Porque me dejan tu besa Tu besa ¡Tarribo!